Hay tres ejes centrales en la Argentina que hay que discutir que tienen que ver con la reforma laboral, sobre todo para aquellos que se levantan todos los días, producen empleo en la Argentina, quieren trabajar y quieren invertir en la Argentina, la reforma fiscal, la reforma impositiva y un tercer tema que nosotros agregamos y que consideramos que es muy importante discutir que tiene que ver con la democratización sindical. Y un último tema que te agrego que tiene que ver con la educación, con una prioridad en la Argentina que si no resolvemos, si no tomamos nota, que después de una pandemia en donde más de un millón de chicos quedaron sin educación, donde tenemos un 50% de jóvenes que no terminan la secundaria, si no les damos una oportunidad y un futuro a esos pibes, no hay posibilidad de que hablemos de una Argentina distinta. Recogemos mucha angustia fundamentalmente de los sectores de la producción, del comercio, de la industria, de nuestra provincia, sienten una asfixia impositiva y la verdad que quieren salir adelante, quieren seguir trabajando, quieren creer en el país, quieren creer en la República Argentina. Y nosotros trabajamos junto a Martín, junto a Carolina, para construir un espacio político en el orden nacional que nos permita poder salir adelante. ¿Es posible cristalizar estas ideas, Martín, con una mirada, con un enfoque federal entonces? Sí, claramente que es posible. Ahora es posible si tenemos candidatos que tengan sustancia, si salimos de los fuegos de artificio y vamos a aquellos que tienen carácter y que tienen experiencia de gestión y que tienen ideas que se pueden llevar adelante. Hablábamos con Caro cuando se habla de reforma laboral, muchos dicen reforma laboral, pero no le ponen ningún contenido concreto. Acá estamos hablando de algo que ya existe, que se puede adaptar para el resto del sistema, que es lo que ocurre en el sector de la construcción y además inspirado en lo que pasa en otros países, entre ellos algo que se llama Mochila Austríaca, que nosotros venimos trabajando en el Senado. Son ideas concretas que se pueden llevar adelante y que además se están generando consenso. Yo he hablado de esto con sindicatos, he hablado de esto con la UIA y está generando mucho consenso. Entonces se puede llevar adelante, pero se puede llevar adelante, insisto, si tenemos dirigentes con coraje, tenemos dirigentes con sustancia. Gracias.